Hola que tal gente de Colima, nos encontramos en Carne de Asadas y Carnitas, La Puerta Negra, un nuevo lugar ubicado en la avenida Pablo Silva, número 229, un lugar fresco y familiar, acompáñame a conocer. En nuestra nueva sucursal también contamos con servicio a domicilio del teléfono 690-7311. Nos encontramos ya en la matriz de La Puerta Negra, que es tu ubicada en la avenida Tecnológico número 151, donde encontrarás las especialidades más ricas en carnitas y carnes asadas. Nos encontramos ya en el interior del lugar con el señor Bernardo, ¿qué es lo que nos ofrece La Puerta Negra? La Puerta Negra nos ofrece una variedad de comidas de tacos, de quesadillas, de gringas, quesisopes y variedad de comidas que son bastantes, que tenemos carnitas, tenemos asada, pastor, adobada, tenemos longaniza, labio y también tenemos hay cabeza y se prepara al día y con tortillas hechas a mano. Muy bien, ¿y los horarios son? Los horarios que tenemos es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 7 de la noche y viernes y sábado es de 6 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 6 de la mañana a 3, 4 y media de la tarde. Recuerden, contamos con una nueva sucursal en la avenida Pablo Silva, número 229. Oye, se comentaron un nuevo lugar en Villa de Álvarez, platícanos sobre él. Ah, mira, hace como 6 meses que abrimos ese lugar, está muy bonito, muy fresco, amplio y estamos echándole los kilos para que también la gente que está de aquel lado que se agarre más cerca a Pablo Silva, 2, 29, que se agarre cerca, es que no puede venir hasta acá a la sucursal de la matriz que es la Puerta Negra por la avenida tecnológico. Ahí los esperamos también en la Pablo Silva. Ahí los atiende mi hija que era la que estaba trabajando aquí y se va para allá el mismo sazón, las mismas carritas, las mismas salsas y muchas ganas de trabajar para que usted no camine mucho, no gaste gasolina y vaya hasta la Puerta Negra que tenemos acá. Ahí lo esperamos en ese lugar, lo atenderemos de martes a domingo y allá trabajamos a 7 de la mañana a 3 de la tarde. No falte, hay que levantar ese negocio porque necesitamos que usted coma cortito de su casa. Ya lo sabes, carne de asada es la Puerta Negra es la mejor opción. Ven aquí.